Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de WildRef, aquí les habla su amigo after Bueno chicos tenemos un video interesante sobre el parche 5.3 con la última hora de las noticias de lo que se viene para esa gran versión Y bien tenemos un nuevo sistema de reportes porque en China ya se ha confirmado de forma oficial que el sistema de reportes y sanciones de WildRef Realmente se ha optimizado por lo que sería esta versión 5.3, falta obviamente que confirmemos esto con las notas del parche de la próxima semana Pero quiero hablarles un poco de cómo funciona, lo que sucede ahora es que el sistema detecta mejor el mal comportamiento de los jugadores en partida Además mejoraron la interfaz para lo que sea el remake y algo interesante es que puedes reportar al jugador dentro de la propia partida si tiene obviamente un mal comportamiento Del resto por lo que se ve los castigos solamente son más severos, te dejan sanciones que no puedes jugar ranked, reducciones de valentía entre otras cosas Así que bueno creo que todos estamos de acuerdo que el sistema de reportes debe funcionar mejor Así que se introducen esto más el sistema de Galio que tenemos actualmente más otros cambios en el emparejamiento, el matchmaking Que se espera que sean revelados para la nota del parche, luego podríamos tener una gran temporada clasificatoria para el 5.3 Ahora bien, hablando de sistemas, uno que va a mejorar muchísimo también para el 5.3 es el de alertas Y realmente podemos decir que la interacción en tiempo real con todas las cosas del juego, ¿por qué? Porque si bien ahora vamos a tener realmente un botón para señalar cualquier cosa que queramos del juego Desde todo lo que tenemos en nuestro HUD, habilidades, oro, ítems, si el equipo tiene ventaja o desventaja de oro El tiempo que te falta para que revivas, o sea realmente cualquier cosa que hayas en la pantalla la vas a poder seleccionar con este botón Incluso también tenemos para elegir realmente, o sea, o digamos seleccionar los objetivos que quieras señalar Lugares del mapa, en fin, todo lo que quieras También el botón de ataque puedes seleccionar campeones, o sea que ahora puedes darle toda la información que quieras a tu equipo De una forma mucho más sencilla, mucho más rápida Y otra cosa es que cuando un sentinela de visión detecte a un enemigo vas a recibir una alerta en el minimapa Eso es algo nuevo que van a introducir para lo que sería el 5.3 Así que la verdad que si con todo esto que van a meter no te enteras de lo que pasa en la partida Tenemos un problema Otra cosa de la cual quería comentarles es sobre los eventos Porque el día de hoy debería llegar el último gran evento de lo que sería el parche 5.2 Al parecer tendrá que ver realmente con el 5.3 Porque aparecerá Heimerdinger Ya con esto recuerden que serán las últimas insignias Hestage Así que gasten realmente todo lo que tengan después que llegue este evento Porque la semana que viene, el 15 de octubre Va a desaparecer esa tienda de eventos del 5.2 Así que ya lo saben Que con este último evento ya compren lo que necesiten Lo que les quede En base obviamente a las insignias que tengan Y ya después desaparece la tienda el día 15 Además ya se anunció el evento aniversario Que comenzará el 16 de octubre Donde nos van a dar un cofre de selección de skins de abejita Donde podrás elegir entre la de Timo Y también la de Nunu abejita Que realmente es la nueva Pero bueno si alguien no estuvo en el aniversario anterior También puede elegir la de Timo si es la que más le gusta También tenemos un borde de icono Tenemos motas azules Que obviamente no pueden faltar Energía de poro Una tarjeta de protección de derrotas Y llaves del ingenio Que estas llaves se van a utilizar realmente Para ganjar recompensas En la nueva tienda de eventos del 5.3 ¿Y ya? Si, si, ya sé Que no parece mucho este evento aniversario Ya veremos 6 más cosas que no anunciaron Pero de igual manera Este no será el único evento aniversario Que tendremos en el 5.3 De hecho deberíamos tener 3 eventos de aniversario Por eso es que parece un poco Que faltan cosas ¿no? Con respecto al año anterior Pero bueno tenemos el evento de Nunu Con las abejitas También uno de Heimerdinger Y anunciaron uno de poros El día de ayer Además tenemos el evento de Echo y Heimerdinger También tenemos Vamos a tener realmente recompensas Por la actualización O sea cuando llegue el parche Te van a enviar con citas de regalo O sea créanme En serio Que este parche El 5.3 Es el que más eventos va a tener De todo lo que conocemos en Wild Rift Y en noviembre Llega Arkane Así que ojito por eso Porque también hay otras cosas Y otras recompensas Así que bueno Creo que en cuanto a recompensas Deberían sobrar De hecho se habla De que quizás tengamos Unas 6 skins gratis Para lo que sería el parche 5.3 Así que ojito por esto Porque sería una gran celebración Y bueno chicos Realmente sería la última hora De las últimas noticias De lo que es este parche Que ya saben llegará el 16 de octubre Falta realmente muy poquito La semana que viene Ya lo veremos Tengo muchas ansias De todo lo que se viene Así que bueno Estén atentos al canal Como siempre Aquí les hablo Somigo Aft Nos vemos en la próxima Y hasta luego